Hace minutos ocurrió un accidente fatal sobre la avenida Eusebio Ayala. Francisco, contanos por favor. Exactamente vino de parte de la banca. A ver, tomamos el audio de nuestro compañero Francisco. Te escuchamos ahora. Sí, Fito, decía que nos encontramos sobre la avenida Eusebio Ayala y el cruce de la calle 12 de octubre. El motociclista iba con dirección a la zona de Fernando de la Mora sobre la avenida Eusebio Ayala cuando al llegar a este cruce le sale al paso este camioncito que vemos de fondo y lastimosamente se da el terrible impacto. Un choque violento. El motociclista que utilizaba casco de igual manera termina perdiendo la vida y lastimosamente hay que decir que el conductor del camión ya nada pudo hacer tan bien para dictar el percance. En estos momentos se están tomando los datos con respecto al fallecido y también al conductor de este camión que bien decíamos intentaba cruzar la avenida pero lastimosamente no le dio el tiempo de hacerlo y el motociclista vino a impactar contra él, Fito. Sí, evitemos mostrar la zona donde está la persona fallecida, por favor, Fran. ¿Qué pasa? ¿Cruza la avenida de un sentido a otro el motociclista? El motociclista estaba sobre la avenida Eusebio Ayala. Él iba con dirección, como bien decíamos, a San Lorenzo. En esta esquina se encontraba el camión esperando para cruzar. Aparentemente no se percata de la presencia del motociclista. Sí. Es cuando intenta realizar el cruce y finalmente se da el impacto, Fito. O sea, es el camión el que cruza, el que entra en la avenida Eusebio Ayala. Efectivamente, así mismo. Es el camión el que cruza la avenida y lastimosamente, miren cómo quedó el vehículo. La moto quedó debajo del camión, una moto potente que queda debajo de la caja justamente del camión y lastimosamente, como bien decíamos, a pesar de que el conductor de la moto tenía el casco puesto, no logró salvar su vida. Bueno, pero tuvo que haber sido... Vamos a preguntar a los intervinientes. Sí. Tuvo que haber sido una maniobra relativamente brusca o rápida como para que se produzca el accidente o el motociclista va y queda bajo las ruedas, digamos, por la velocidad que tenía. Vamos a hablar aquí con uno de los compañeros del conductor del camión. Perdón, bueno, señor, bueno, lastimosamente un accidente fatal. ¿Qué es lo que te dice tu compañero con respecto al accidente? Él dice que salió para cruzar la avenida y se adelantó de la moto y vino de pleno, entró por él. Ah, él ya no se percató de la... Le vio que estaba lejos, pero dice que vino a gran velocidad. ¿Ya no le dio tiempo de cruzar todo? No, no, porque justo del otro lado también estaba cruzando otro vehículo. ¿Qué transportaban él en el camión? Almuerzo escolar. Bueno, se estaba yendo a los colegios. Lo dice aquí el compañero justamente del conductor, quien está ya también detenido por parte de la comisaría séptima metropolitana de Asunción. Esto, miren ustedes, la cola de vehículos que se genera también en este lugar. Es impresionante. En hora pico también, Fito, esto con una gran cantidad de colectivos, de automóviles que están pasando por la zona y lastimosamente una vez más motociclistas involucrados en un percance. Hay que decir que en esta ocasión el conductor del camión fue el que salió sin tomar los recaudos correspondientes. Y también el factor de la alta velocidad fue determinante para que se dé el terrible impacto. Sí, aparentemente la alta velocidad en la que venía el motociclista no le dio tiempo para frenar y ahí va y queda prácticamente bajo las ruedas del camión, ¿verdad? El camión que sale de una calle transversal a la avenida Oseo de Ayala, el que tenía la preferencia en este caso del motociclista, si así se dan las circunstancias como relatan. Fito, miren, aparentemente el motociclista intentó frenar y cayó al suelo, al pavimento, quedan aquí rastros, justamente marcas de la moto y es por eso también que termina quedando incrustado de esta forma contra la parte del camión. Al intentar frenar ya no logra hacerlo y termina quedando bajo el camión y lastimosamente su muerte se da de manera instantánea según también los intervinientes. Qué lamentable, qué triste realmente. Hay que decir, por lo menos ahora se ve que la pista no está mojada, no hubo lloviz, nada. Esto se produjo hace cuántos minutos aproximadamente, Fran? Hace aproximadamente 20 minutos, según lo que nos decían también testigos Fito. Afortunadamente no hay otros vehículos involucrados también, porque como estamos observando, es una hora de intenso movimiento, hay mucha gente pasando, chicos también que van saliendo de la escuela. Sí. Es un cruce que es muy transitado. Vamos a preguntar también, vamos a hablar con la gente, no sé si te parece Fito para... Sí, a ver si hubo otro tipo de accidentes similares ahí. Efectivamente. Vamos a cruzar aquí para poder hablar. ¿Dónde? ¿Va ahí, chapa? Bueno. ¿Qué es bueno? Una zona conflictiva, ¿no? Por la falta de señalización o...? No, 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 yo no, yo estoy... Está gente que está viniendo de paso. Sí. Pero, como bien decíamos, lastimosamente no le dio el tiempo al conductor del camión para poder cruzar... Fran, a ver si me ubico, vos estás sobre 12 de octubre y el giro que pretendía hacer el camión es para ir hacia el centro de Asunción, ¿puede ser? Efectivamente, efectivamente. El camión estaba colocado en este lugar, este es el sitio, estaba esperando para cruzar aparentemente Sala hasta este punto, observa de lejos a la motocicleta, intenta cruzar y se da el impacto. Iba a hacer un giro a la izquierda para ir a la zona céntrica de Asunción. Y ahí, lastimosamente, se da este terrible impacto, como bien estamos mencionando, donde el motociclista fallece de manera instantánea. Sí. Iba a gran velocidad con dirección a la zona de San Lorenzo, este hombre, que no iba acompañado, iba solo, utilizaba el casco, pero, lastimosamente, eso tampoco fue impedimento para que termine dándose su deceso. Lamentable. La empresa que distribuye, una de las empresas que distribuye la merienda escolar, el almuerzo escolar, está ubicada ahí en las cercanías de la avenida General Santos y Fernando de la Mora, paralela a General Santos. Entonces, este es su camino normal. Sale sobre 12 de octubre en Eusebio Ayala y gira para ir a hacer la distribución a los distintos colegios y escuelas. Así que giraba hacia el centro de Asunción, un giro a la izquierda, y ahora van a ser quienes hagan el peritaje, quienes determinen si hubo o no responsabilidad de parte del conductor del camión. Gracias, Fran, por este reporte.